Vamos hasta el oriente de nuestro estado para saber qué ha pasado con las lluvias en esta zona de Michoacán. Magda, platícale por favor a nuestra audiencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido con las lluvias? Pues no muy bien, Juan José, buenas tardes, saludo con mucho gusto al auditorio. El día de ayer, poco después de las tres y media de la tarde, se tuvo el reporte de dos árboles caídos en la calle Pueblita Sur entre la escuela primaria Amado Nervo y la clínica del Issste. Por fortuna, no se registraron daños ni personales ni materiales. Toda la tarde, esta importante calle estuvo cerrada la circulación vehicular hasta que los bomberos cortaron dichos árboles para poder despejar la vía. En la palma de Sedano, en esta localidad, se cayó también un árbol encima del techo de la vivienda donde se encuentra, tampoco hubo daños personales. La policía Michoacán informó también ayer por la tarde, después de las cuatro, que con motivo de estas fuertes lluvias registradas, se inundó el colegio de bachilleres de esta localidad. Acudieron a acciones de limpieza, ya que fueron cinco los salones en donde el agua subió hasta 10 centímetros de altura. Afortunadamente, ya no se encontraban los alumnos. Decirte que hace apenas dos días, los alumnos del COBAEM fueron trasladados a este lugar para que tuvieran mejores condiciones de estudio. A manera de broma, en las redes sociales los alumnos preguntaban si dentro de la lista de útiles también debían incluir una lancha. Por la noche, Juan José se instaló la reunión, una reunión presidida por el comisario César Iván Marín, director de Seguridad Pública y coordinador regional, el comandante José de Jesús, así como Bomberos, Protección Civil y Participación Social, con motivo de crear una estrategia por si la situación se salía de control. Se hizo un recuento del equipo con el que tienen y las áreas de refuerzo que debían atacar. Se habló de las zonas de más alto riesgo. Recordar que Zitácuaro está entre ríos y barrancas que de repente se salen de control. Desde ahí exhortaron a la población a ser responsables con el uso del 911 de emergencias, el cual trabaja las 24 horas y los 365 días del año. Ya hoy por la mañana, la policía Michoacán, Zitácuaro, visitaron los tres hospitales públicos de esta ciudad para conocer las capacidades de atención que se tienen en caso de una emergencia. Se solicitó el número de camas disponibles en el área de urgencias, así como las guardias nocturnas con que cuentan. Aquí nos topamos con una sorpresa. Fíjate que la clínica del Issste solo tiene ocho camas en su área de urgencias. El Seguro Social solo cuenta con cuatro y el hospital regional tiene 15 camas de urgencias para una población superior a los 200 mil habitantes. En este momento, y finalmente, Juan José, los bomberos voluntarios, Zitácuaro, realizan limpieza de alcantarillas para prevenir inundaciones como la que se registra en este momento en la salida a Morelia, el puente de fierro que se le llama, que las alcantarillas están tapadas y pueden ocasionar un problema, por lo que se le pide a la población que tenga cuidado. En esta zona, los bomberos en un momento estarán por este lugar. Hasta este momento, el reporte que tenemos es de esta región. Muchísimas gracias, Magda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan José.